La gente, la gente, la gente de Michoacán ¡Eso! ¡No! A la coche, estamos bien contentos de ser con ustedes de esta producción de gestión Vamos a ver un tema bien bonito Vamos a ponernos a bailar Hay que ponernos a bailar porque al ratito Viene flores, viene su garbanta, pajaritos Viene Tinecilla y viene Gerardo Dígles, así que la música Hay muchísimo Eso se llama Pida a la rica y eso es esperanza En el cielo caliente ¡Venga! ¡A ver la gente! Estará bonito que Michoacán está bonito esta noche ¡A ver la gente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!